¿Qué tal amigos? Somos las chicas de Agua Bella Y queremos enviar un saludo para losperuanos.com Para Ricky, Gran Revision, saludos y todas las familias presentes Ahí saludo a la cámara ¡Vamos cantando! ¡Las mujeres! ¡Vamos cantando! ¡Las mujeres! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Que en el mundo siempre hay que comprender Que encuentras en todo o nada a la vez Que con el rocín con la piel de tracé Y si el fondo incitió en la praula Quiero luchar por un fuerte como dice Esto se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio Esto se pone bueno Y entonces se pone callante A todos los invito Porque al fondo hay sitio Y entonces se pone bueno Tú y yo adentro A todos los invito Porque al fondo hay sitio Y entonces se pone bueno Y entonces se pone callante Yo como los invito Porque al fondo hay sitio Y las palmas arriba Que suena Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ven a escuchar, ¿cuándo es? Que encuentras en todo ¡Hasta, por qué! ¿Quién no tengo un cincuenta? ¡Siete, ocho, dos, nueve! Y si el fondo existe ¡Tiene mucha de color! ¿Cómo dice? ¡Cuándo es fuerte! ¡Hasta, por qué! ¡Uy! ¡Hasta, por qué! ¡Hasta, por qué! ¿Qué? ¡Hasta, por qué! Y el mundo se pone bueno Y el mundo se pone grande A todo lo sinlico ¡Potre a todo! ¡Tiene hable a deport salir! Tú y yo adentro Y el mundo se pone Por el campo hay sitio Y el canto se pone Como yo soy Y el canto se pone Rosy pinto Por el campo hay sitio Y el canto se pone